Característica número 4 Nuevas y útiles clases Bootstrap trae características muy interesantes en la versión número 4 Para que veas tú mismo donde se encuentran estas características Ingresa ahora mismo, mira a la versión 4 de Bootstrap Puedes colocar simplemente Bootstrap 4 en Google Y te va a dirigir a la página del proyecto en la versión 4 Le das un clic, estando aquí le das en documentación O documentation, estando aquí vas a components Y aquí ofrece una serie de utilidades Vamos a utilidades Y en la versión 4 de Bootstrap ofrece una serie de nuevas clases Que nos van a ayudar enormemente a trabajar con bloques Con alineaciones de texto, diferentes elementos más Por ejemplo ahora podemos definir un padding y un margen Usando clases nativas de Bootstrap Por ejemplo si nosotros queremos definir un margen Para la parte superior de 0 píxeles Podríamos colocar m-t-0 Y diferentes combinaciones que luego vamos a ir viéndolas ¿De acuerdo? Son clases muy interesantes Esto nos va a borrar muchas líneas de código Porque a veces creamos diferentes reglas CSS Solamente para definir el padding o margin de un elemento Pero gracias a las clases nativas de Bootstrap nos van a borrar muchas líneas de código ¿De acuerdo? También podemos centrar de manera horizontal los elementos Podemos alinear texto Por ejemplo si quieres que un texto esté alineado a la izquierda Podrías colocar text-left o text-justify Y no solamente eso Sino que podríamos alinearlos en diferentes contextos Ahora lo necesitamos en el contexto XS o MD o LG o XL Que son diferentes contextos que Bootstrap maneja Podríamos alinear los elementos en diferentes contextos Por ejemplo podríamos decir que para los móviles o la vista móvil Cuando la pantalla del usuario sea pequeña Que el texto esté alineado a la izquierda Pero cuando el usuario está mirando el sitio de una tablet El texto podría estar alineado a la derecha Utilizando por ejemplo text-md-right Clases muy interesantes que es cuestión que vayas analizándolas Podemos hacer que el texto esté en mayúscula o minúscula Simplemente agregando una gran cantidad de clases Que vas a poder encontrarlas en este apartado ¿De acuerdo? Si vamos al enlace botones Algo que me llama mucho la atención en la versión 4 Que he estado esperando mucho Son nuevos estilos para los botones Ahora tenemos los estilos offline Que definen un marcado o un borde Pero no definen ningún fondo para el diseño Hoy en día se usa frecuentemente para definir diseños como este Por ejemplo el de acá ¿No? Mira donde queremos que el color de fondo del botón Sea idéntico al color de fondo del contexto en donde se encuentra Ya no tienes que estar escribiendo ninguna línea de código Ya que Bootstrap lo trae por defecto Agregando una sencilla clase al botón Vas a tener ese comportamiento ¿No? Podemos definir diferentes tamaños para los botones Y una gran cantidad de nuevas características Y de clases útiles Que nos van a ayudar a conseguir Hojas de estilos personalizadas Mucho más pequeñas Ya que vamos a encargar el trabajo fuerte El trabajo duro a Bootstrap Adiós Flypecon ¿Qué son los Flypecon? Si tienes alguna duda pues ingresa a Google Escribe Flypecon Te va a llevar a la página inicial de este proyecto Y vas a poder ver de qué trata Como puedes apreciar son iconos basados en fuentes Como puedes ver acá son simplemente unos iconos basados en fuente Si tú tienes que descargar ciertos archivos Instalarlos dentro de tu proyecto Y cada vez que quieras colocar estos iconos Dentro de tu sitio Dentro de diferentes elementos de tu página Vas a tener que copiar Por ejemplo a ver Esta línea de código Y vas a poder ver un icono como estos Dentro de tu proyecto Desde la versión 2 de Bootstrap Pues por defecto Bootstrap incorporada a los Flypecon Por ejemplo a mí nunca me han gustado estos Flypecon Yo siempre he usado Los iconos basados en fontos Y tenía que estar personalizando Bootstrap Para evitar la carga de estos Flypecon Porque hacían que mi proyecto pues cargue archivos que no iba a usar Es que muchos componentes basábamos su funcionamiento en estos Flypecon Ya para la versión 4 de Bootstrap Nos olvidamos de los Flypecon Y si deseas por ejemplo cargar algún tipo de icono Como por ejemplo los iconos de fontos Puede hacerlo de forma independiente De acuerdo De esta manera Bootstrap trabaja de una forma más limpia Sin obligarte a cargar ningún tipo de elemento Que no vas a usar dentro de tu proyecto Así que le decimos adiós a los Flypecon en la versión 4 de Bootstrap 6. Nuevos componentes Los componentes son simplemente pequeños Pequeñas aplicaciones Que hacen la vida del desarrollador mucho más fácil Por ejemplo si vamos a la documentación oficial Y marcamos en component Podemos ver una cantidad Una gran cantidad de componentes Vamos a darle clic en alert El componente de alert simplemente es una aplicación Que te permite mostrar estos tipos de avisos De acuerdo Cuando tu aplicación haga algo Por ejemplo colocando una etiqueta div Y asignándole la clase alert Y otra clase alert Podemos ver que se muestra un mensaje como este Pero no solamente eso Podríamos hacer que los mensajes Pues tengan botones adicionales como el de acá Mira este botón de acá Le damos un clic Y se desaparece la alerta En otras palabras Los componentes son pequeñas aplicaciones Basados en HTML, CSS y algo de código Y JavaScript Para lograr cierto comportamiento Estos componentes necesitan tener Bootstrap Instalado y corriendo Dentro de tu aplicación Para poder funcionar Por ejemplo tenemos el componente A ver el componente Collapse Vamos a ver el componente Collapse Este componente te dice lo siguiente Si quieres lograr un comportamiento como el de acá O ocultar y mostrar diferentes bloques De esta manera Pues tienes que colocar Esa estructura de código De acuerdo Y vas a lograr este comportamiento Por ejemplo si quieres lograr algo como este Un acordeón como el de acá Te dice Hey Primeramente tienes que instalar Bootstrap Dentro de tu aplicación web Y colocar esta estructura de código No necesitas describir ninguna línea Basada en JavaScript Para hacer funcionar Porque ya el componente Ha realizado todo el trabajo por ti Tu simplemente encárgate de escribir Esta estructura de código HTML Y el componente va a estar funcionando De acuerdo Estos son los componentes En la versión 4 de Bootstrap Se están agregando Nuevos e interesantes componentes Por ejemplo tenemos Los card O las tarjetas Que nos permiten tener diseños Como eso acá Colocando esta estructura de código Logramos un diseño como esto Muy útil para hacer Portafolio de proyectos O galería de imágenes Y de esta manera Y de esta manera te ahorra De estar escribiendo código CSS Por ejemplo Podríamos tener diseños Como el de acá O estos bloques de acá Por ejemplo Por ejemplo estos cards También tienen un pie de página Mira como tenemos por acá Mira Podemos definir diferentes tamaños Podemos definir alineaciones Podemos definir encabezados O mira Como vemos acá O pie de página Para estos cards Mira Y colocando una sencilla Estructura de código Vas a lograr Bloques con este comportamiento Sin escribir ninguna Línea de código CSS Otro componente interesante Otro componente interesante Y que veremos en este curso Es el scroll pipe Esto lo vemos frecuentemente Hoy en día En los sitios modernos Mira como Cuando hacemos scroll Ahora mismo tenemos El menú FAT activo Pero si hacemos scroll Mira como va cambiando esto Y para lograr este comportamiento Bustras te dice Que únicamente tienes que escribir O tienes que definir Cierta estructura En tu archivo HTML Y de restos En carga Bustrap De acuerdo Y así vas a encontrar Una gran cantidad De nuevos componentes Dentro de este apartado De acuerdo Característica número 7 Adiós a Les Y hola a SAS Hasta la versión 3 Todos los archivos Se compilaban Usando Les Que son procesadores CSS No vamos a adentrar Mucho en este tema Ya que no nos importa mucho Pero te voy diciendo Que para la versión 4 De Bustrap Ahora se ha elegido SAS Ya que SAS Es el procesador elegido A la fecha Por la comunidad De diseñadores Y desarrolladores web Es más fácil de usar Compila mucho más rápido Y ofrece muchas más posibilidades Nada más Novedad número 8 Bustra 4 Es 30% más pequeño Más ligero Y más liviano Que su anterior versión Esto te va a permitir Generar proyectos web Mucho más ligeros Y finalmente En la versión 4 Tenemos una mejora En la documentación La documentación Para la versión 4 Se ha escrito Desde cero Mucho más ordenada Mucho más limpia Y está lista A tu disposición Nada más Y para estar enterado Acerca de las novedades Del proyecto Bustrap Te invito a que Visites el blog De Bustrap En blog.jetboostrap.com O que visites el proyecto En GitHub Escribiendo Github.com Barra TWS Barra Bustrap Y aquí vas a encontrar Mucha información Preguntas Solicitudes Y un análisis Más completo Del estado De este excelente proyecto Nada más Nos vemos En el siguiente video En donde vamos a empezar A crear Nuestro primer proyecto Vamos a descargar Bustrap Vamos a personalizarlo Y vamos a crear Un sitio totalmente Responsive Tomando como base Este diseño Aquí tenemos La versión móvil De nuestro sitio Y aquí tenemos La versión desktop Así que nos vemos En el siguiente video Bye bye